Es una forma de capacitar a los jóvenes en el ámbito que mejor se desarrolla, que es la escuela. Hace unos días Alan me convocó, estuvimos charlando sobre el tema y realmente nos parece un paso fundamental para nuestra gran preocupación que es la concientización y la educación vial. Creo que con esta nueva herramienta va a estar al alcance de todos los jóvenes la posibilidad de realizar los cursos para obtener su primera licencia. Realmente el plan precisamente se llama así, mi primera licencia, y está en el ámbito educativo todas las autoridades a disposición de los jóvenes para darle la mejor instrucción. Ahora, bueno, les dejo a Alan que les va a explicar un poquito cómo se desarrolla este plan. Bueno, les agradezco por la presencia. Acá en esta mesa, bueno, además de Eduardo que ha tenido la palabra como secretario del municipio, también tenemos presente a Juan Almada que es un director del área, autoridades de educación, la inspectora jefa distrital profesora Mercedes Bellón, las inspectoras de secundaria Lucia Barbieri, Marta Alonso, y la distrital de política socioeducativa Natalia Claverini. Venimos a presentar este programa que se llama Mi primera licencia, un cambio en la cultura vial, y, bueno, estamos convencidos de que va a tener muchísima llegada porque es un acuerdo a nivel provincial entre la Dirección General de Escuela, el área de política socioeducativa, y la Dirección Provincial de Tránsito y Seguridad Vial. Esto, como la educación debe ser, va a suceder en la escuela. La escuela va a tener parte en ello. Está destinado a alumnos de cuarto, quinto y sexto año de la educación secundaria que deben hacer la inscripción al curso mediante la escuela. Es decir, el chico, el alumno o la alumna le deben manifestar al directivo su interés por transitar este curso virtual. A partir de ahí, en la primera cohorte, que dura tres meses, va a ir realizando el curso virtual con el acompañamiento de un docente tutor de la institución. Una vez que finaliza y acredita los conocimientos del curso, se le emite un certificado con el cual se va a presentar al municipio, al área de tránsito, para declarar que ha hecho el curso y que está capacitado para dar su examen teórico, y luego el examen práctico. Así que, bueno, esta es una primera experiencia que estamos teniendo en la provincia de Buenos Aires, y creemos que va a ser muy exitosa. Como decía Eduardo, nos preocupa desde todos los ámbitos, y por supuesto desde educación, las estadísticas. Después Juan te va a hablar un poco al respecto. Tremendas, tremendas que tenemos víctimas de accidentes viajes. Así que, bueno, es muy auspicioso esto, estamos muy contentos, y bueno, este es el camino, repito, que tienen que recorrer los alumnos y alumnas de cuarto, quinto y sexto año de la educación secundaria, tienen que acercarse al directivo de la escuela y solicitarle que en forma online los inscriba al curso. Ya no restan muchos días, la inscripción ya está abierta desde hace unos días, y el primer, la primer corte, el primer tramo del curso comienza el 21 de junio. Así que, bueno, luego en septiembre se iniciará la segunda corte, que es otro curso, digamos, para otros inscritos que hayan en el momento. Así que, bueno.